Vivimos en una sociedad donde mentir se convirtió en rutina Traicional en monotonía Y ser hipócrita en la ropa de hoy en día Buenas noches, no tengo que presentarme Y saqué esa silla pa'l carajo ¿Quién te dijo que quiero sentarme? En la misma mesa con ustedes Donde hablan mierda y después ponen que la unión está la fuerza en todas las redes La palabra hombre ya no tiene peso Un ratón es más real Que nunca he hecho las pases con el queso Y por eso es que le faltan el respeto Jodedores de part-time Ninguno le mete a tiempo completo Muchos se preguntarán la razón Porque estoy molesto Y nunca van a entender Si no están metidos en esto ¿Cómo quieren que me sienta? Viendo que mi género de alto calibre Ya le pasó el rolo a la lucha libre Ahora tú es una película Ahora tú es una comedia Hasta si Jim Carrey se les para en la o se queda media Cojan la palabra hipócrita Que esa les queda bella Y suelten la de lealtad Y no estén jugando con ella A los que un día tenieron la espalda En verdad pichuela eso brother Que la vida se va a encargar A que te miren a los ojos Le tengo una preguntita a mis colegas ¿Se acuerdan del 2015? Diablo flaco Si tú tiras aquí se pega Y yo tirando Porque tengo una voz que me dice Ayuda a quien pueda Aunque no paguen con la misma moneda Y no es que esté sacando en cara Ni que yo lo necesite Es que ahora sale Felpik Y la historia se repite Cuando vuelvan a llamarme Esto le es Manuel Mi socio no soy esto le es Manuel Ahora soy pucho negocio Gracias por las bendiciones Los embustes y el orgullo ¿Quieres tirarle en mi rim Y montame en un tema tuyo? Aunque te suba la presión Y se te aceleren los látidos Así están bregando ustedes cabrones Yo aprendo rápido Pa' la primera generation Estaba chiquillo En la segunda ya andaba en el callejón En calzoncillo En la tercera ya estaba dando Cantazos por Trujillo En la cuarta mando yo y la nueva Pa'l bolsillo Óyeme yo llegué a la conclusión Que eso que se dice Que mientras más da más recibe Nah Sino que mientras más da Más la gente se aprovecha de vos Mi carrera se la debo a todos ustedes A mi familia de freestyle manía Que me hizo viral por las redes No hizo falta el apoyo de estos cabrones De las páginas que solo te suben Si estás pegado con cojones Ya no me llamaban ni pa' preguntarme Y antes se mataban corriendo detrás de uno Para entrevistarme Pero el mundo da mil vueltas Veterano acuérdate Que fue un artista nunca es tarde Y hasta tarde es temprano Ellos solo suben a Ozuna A Yankee A Natty Pa' la música es con Chavo Y pa' el bochinche Es de gratis Que mamey Y ahora ellos son tus amigos El próximo que sube un chisme mío Va a tener que joderse conmigo Mira a ver que vas a hacer Cambia de ruta Y si no vas a apoyar mi carrera Pues no me mencione Hijueputa Ustedes nadie lo respeta Ustedes nadie se lo mama Y a mi tienen que respetarme Con fama o sin fama First pick Coming soon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!